¿Sientes que lo económico te limita a estudiar una carrera profesional? No te preocupes, estamos aquí para ayudarte. Aquí en Tepsub pensamos en todo y con nuestro crédito educativo podrás estudiar ahora. Lo mejor es que podrás pagar cuando ya termines tu carrera y te encuentres trabajando. El dinero ya no es un obstáculo para alcanzar tus metas. Es hora de comenzar a construir tu futuro profesional aquí en Tepsub. Haz clic aquí y obtén más información.